Hola, soy Carlos Méndez de Panamá y quiero invitarlos a ver por el canal de YouTube de Estereofónica a Johanna y a mí, Carlos, que estamos escuchando mi disco nuevo, y vamos a hablar de eso, y bueno, acá la orden y espero que les guste. Déjame tocar algo para ver si... Voy reconociendo el camino, un poquito mejor, ya boté un par de libros y busco las olas. Yo, que me enamoro de todo, no te vayas, curiosidad, que me hace soñar. Bueno, por ahí va un poco. Muchas gracias y bueno, acá estamos.